El nacionalismo, esa nueva nación mestiza, se apropia de los símbolos del indígena, se apropia de sus antepasados y dice, si quieres tener los antepasados mexicas o mayas, tienes que ser mestizo, tienes que integrarte a lo nacional y a esa nueva narrativa. En ese sentido, las políticas indigenistas son también muy paternalistas, muy de tutelaje. Vamos a apoyar, a ayudar a los pobrecitos. Nacen varios programas del campo, de educación, de apoyo al campo, que es que llaman al indígena, para educarlo, para integrarlo, para enseñarlo la higiene, como también hay ese tipo de políticas, para que sea un ciudadano más. Sin embargo, cuando vemos la falta de las reformas más atrevidas, como no desaparece la hacienda, como realmente el indígena nunca es igual, si no se le garantiza el lugar subordinado en la jerarquía social, como campesino, como obrero, como soldado, nunca más. Entonces vemos que esas políticas quieren mantener realmente la subordinación del indígena. Y nunca el indigenismo permite al indígena organizarse. Incluso con los discursos de algunos presidentes, como aquí tenemos a Villarroel, en Bolivia, o un muy conocido Leguía, en Perú. Perú es un poco como México en cuanto al centro del indigenismo, en los Andes. Entonces hay discursos muy progresos. Que sí, que la raza indígena tiene que redimirse, tiene que progresar, vamos a ayudar a los indígenas. La población indígena lo interpreta a su manera, nos van a dar las tierras. Realmente recuperemos nuestras tierras. Y se organizan ellos solos, y atacan las haciendas, y reparten tierras, y se organizan en sindicatos. También son los años cuando empieza en los Andes la organización sindical, campesina, pero a su manera. Y entonces, ese tipo de organizaciones y acciones, como toma de tierras, magasinas, son determinadas por los gobiernos indigenistas. Eso nos ilustra muy bien qué tipo de ayuda o qué tipo de integración desde los Estados Naciones se espera. subordinada. El indígena no puede ser actor. Puede ser solo un objeto de políticas desde arriba, pero uno puede decidir sobre el mismo. Me parece que tanto el positivismo como el indígenismo nos suena hoy en día. Reparecen. No es historia. Es historia lo que estoy contando, pero al mismo tiempo no lo es. Porque todo ese tipo de visiones y políticas que se juntan y reaparecen en varios gobiernos hoy en día también. La fascinación con los indígenas muertos. Aquí hay algunos ejemplos del arte. Como positivismo, también una corriente intelectual, indigenismo también. Incluso podemos decir que el indigenismo nace desde el ambiente intelectual, de escritores, de pintores, y empieza una nueva corriente negratina en el arte. El arte tiene que ser más nativista, más nuestro. Eso también se justifica porque tenemos que inventarnos como naciones, sobre todo en el siglo XX. Después de la reducción mexicana, aquí la influencia de la reducción mexicana del sur es muy fuerte. ¿Quiénes somos nosotros? Ya no somos españoles, pero nos comportamos como tales. Entonces hay que reinventarnos. Tenemos aquí el morir a partir del Cristo Aymara. Aparecen los rasgos indígenas en los cuadros. Ese es de Ecuador. La temática, de repente, los obreros, los campesinos, paisajes andinos. Aquí de Perú. El interés, el interés por lo nativo, lo indígena, pero la mayoría de los casos sí es un interés muy desde fuera. Tenemos mestizos, o blancos, o criollos, que se interesan de repente. Algunos bien intencionados, otros menos. Y aquí vemos el ejemplo de esas miradas indigenistas desde fuera, desde arriba. que siguen siendo bastante marcadas por el racismo. También se desarrolla en una visión más antropológica. Incluso la palabra indígena empieza a tomar fuerza. Antes no se usaba. El indio. Entonces, desde cierta antropología, había teorías en Ecuador muy interesantes que investigaban la población quechua según la cantidad de vello que llevaban en el cuerpo. Y de allá decían, bueno, no son tan velludos como los blancos. ¿Qué puede significar eso? Que tienen más energía muscular, más energía para trabajar. Ese tipo de teorías todavía positivistas que recuperan el indigenismo y esa antropología racista. Por aquí una cita de Efraín Stamario, creación de la pedagogía nacional, que muchas veces me volví a ser mencionado como un autor que quiere recuperar el espíritu indígena al espíritu andino en la perna de Soto de los quechua yemara y quiere reformar también la educación. Eso vamos también a observar en México. Algo que puede parecer muy positivo. Quiere reformar la educación para que sea más adecuada para la población indígena que se eduque, etc. Pero él dice, la fortaleza de su cuerpo lo capacita para ser un excelente minero. Su gran sentido de régimen y disciplina hace del indio un soldado ideal. Es una cita de su libro. Ya el indigenismo le da un lugar al indio. Como trabajador, como soldado, como campesino, no más. En mi vida no puede ser intelectual, no puede ser actor político independiente. Tiene su lugar en esa nación donde tiene que integrarse. Ese es el ejemplo también en Perú de recuperar los incas. Es el inca Pachacuti que hizo monumento en Cusco. Lo mismo antes se va en México. Aparecen muchos monumentos de los antiguos y gloriosos mexicas. Y es una memoria nacional nueva que se forma y que recupera solo a algunos personajes. También es significativo porque se recupera a Cuauhtémoc y no se recupera a Boc de Suma. Por ejemplo, para esa nueva narrativa nacional. Aquí se recupera a Medellín Capachacuti. También tenemos otras tendencias. Esas tendencias por supuesto se van mezclando. Socialismo y marxismo que van a influir junto con el indigenismo después a lo que van a ser los nacionalismos populistas en América Latina. Y de socialismo y marxismo de su crítica podemos, frente a lo étnico, podemos subrayar la negación de lo étnico. El indígena y lo indio es más bien el legado colonial, el legado racista que tenemos que dejar. Entonces, vamos a negarnos a usar la palabra indio-indígena, lo vamos a sustituir por denominativos de ambiente clase, la isnia no, ahora solo nos interesa la clase, y van a ser campesinos y obreros. Entonces, el instructor marxismo ortodoxo va a ser bastante ciego frente a todo lo que supone la existencia de lo étnico, lo cultural, de las tradiciones propias, de las tradiciones también económicas propias, y va a querer encauzar al indio, también modernizarlo y blanquizarlo, tienes que organizarte en sindicato, por ejemplo, no en la comunidad. Tienes que convertirte en obrero moderno en campesino moderno, agricultor, mejor. En ese sentido, por supuesto, hay voces disidentes, uno de los grandes escritores marxistas, María Tegui, que va a decir, no, tenemos que ver el potencial que existe en el indio, en el indio, en lo comunitario, entonces, su voz es una de las pocas que quieren ver la realidad de América Latina y ver el marxismo y la revolución desde esa realidad, no negando al indio como es, no convirtiendo en una fuerza en un campesino europeo un nombre europeo. En cuanto a los nacionalismos populistas, vamos a tener en Bolivia la revolución nacional, del movimiento nacionalista revolucionario del 52, en Perú van a ser los gobiernos militares de Velasco de Alvarado de los años 60-70, en Ecuador, por ejemplo, también el gobierno militar de Rodríguez Lagra, en los años 70, más o menos esos gobiernos van a recuperar el legado de la revolución mexicana, en diferentes grados, a veces en revoluciones duran muy pocos años, pero comparten la misma visión de construir un estado-nación, de nacionalizar la economía, de fundar empresas nacionales, por ejemplo, y de promover más las políticas indigenistas, pero con una base económica más sólida, como es la reforma agraria, liquidación del latifundio, de la hacienda, como es el voto universal para la población indígena, en ese sentido avanzan mucho más que los gobiernos puramente indigenistas anteriores, pero no cambian su lógica de que incluso con ciertos avances sociales, el indígena tiene que desaparecer como indígena y tiene que ser integrado a lo nacional, lo nacional que puede ser homestizo y lo nacional que puede recuperar el pasado indígena, pero nunca el presente. También vamos a tener aquí la incorporación política a través del voto, a través del sindicato, a través de esas formas supuestamente modernas de participación política, pero que profundizan el clientelismo y el paternalismo. Son sindicatos dependientes de los gobiernos, es el voto a veces no consciente, la mayoría de las veces es un voto no consciente, simplemente se lleva a la gente en aviones y la gente vota por el partido del gobierno. y esos discursos nacionalistas de la época por el mundo de Chile y los gobiernos